¿Cómo interpretas lo que pasó en la derecha y el triunfo de Sichel? Como primero un triunfo que tiene que ver más con el futuro de la derecha que con el pasado de la derecha. O sea, aquí hubo una renovación y una generación. O sea, hubo un voto que jubiló a gran parte de los emblemas de la derecha. O sea, Lavín de una u otra forma encarna un candidato que viene el año 99. O sea, él lleva casi 20 años en campaña. Mario de Foro también es una cultura que tiene que ver con renovación nacional y toda la vieja guardia, aunque él no es viejo. Y de una u otra forma, Briones es un advenedizo en esto. O sea, yo siempre he dicho que Briones intentó hacerlo de Sichel, pero no le resultó. Y Sichel es una persona que de una u otra forma habla y habló de temas... No tocó los tradicionales temas de la derecha, del millón de empleos, de las cárceles, de las puertas giratorias, sino que habló de impuestos verdes, habló de... Machimón igualitario. Habló de machimón igualitario. Es decir, tenía una agenda progre, entre comillas, que tiene que ver mucho más con los tiempos que estamos viviendo. Y de emprendimiento, que están también propios de este momento en Chile. Exactamente. Claro. Entonces, no es que Sichel haya ganado por buena onda, sino que ganó porque entendió que estamos en una coyuntura de cambios y él ofreció cambios y el resto... O sea, lo de Joaquín Lavín a mí me llamó la atención, porque al igual que Jaue, pescaron y se endurecieron en las últimas dos semanas que no tenían ninguna explicación. Axel, pese a que la primaria de apruebo de dignidad supera en cantidad de votos y adherencias a la de Chile Vamos, ¿es posible que pudiera volver a gobernar la derecha si es que no se hacen las alianzas estratégicas que la izquierda tiene que hacer? Obvio. Yo creo que la derecha ayer resulta ganadora. O sea, no es que haya ganado la primaria, pero es la demostración de fuerza, del volumen que llevó, llevó más gente que el 2013 y llevó un público parecido a lo que llevó el 2017 cuando era primera opción con Sebastián Piñera. O sea...